Mirar al pasado y ver lo que otras mujeres lucharon para que hoy nuestras voces sean más fuertes. Y aquí hay mujeres que hoy lo están cambiando, que están abriendo caminos a nuevos ámbitos, construyendo un futuro más equitativo. Donde las profesiones no tienen género. Donde nuestra voz sea escuchada. Tener las mismas oportunidades. Y poder decidir quiénes queremos ser. Pero aún hay mucho camino por delante. Sigamos construyendo la igualdad. Hoy y siempre quiero sentirme... Orgullosa de ser mujer. Orgullosa de ser mujer.